Aquí sin hay que hacer grabando Y así está mi trujillo Y así está mi trujillo Bueno, eso va a dejar de grabar porque me están doliendo y me quiero ir El tío está bien grabando, mira Esa gente acá viendo Va a ir por solo Y así está mi trujillo Y así está mi trujillo Y así está mi trujillo Ya que estamos ahí por acá Gracias.